Hey, bueno aquí estamos otra vez en la playa tratando de hacer una reseña de Sonic Heroes. Lo que no me gusta de este lugar es que al ser verdad hay que ver un montón de publicidad, lo cual es completamente terrible. La verdad es que el juego también es bastante detenido, para mi parecer es bastante fácil, uno puede ascender bastante fácil también en el rango. Y no estoy tan seguro que tanto haya que pagar para poder subir de nivel. Bueno, es obvio que hay que pagar para poder conseguir todos los personajes muy rápido. Seguramente en niveles altos habrá una gran diferencia porque los personajes entre más nivel tienen, más anillos comienzan la batalla. Y entre más anillos tengan, mientras van corriendo, van a ir más rápido. Por lo cual es bastante importante tenerlos con un muy buen nivel. Las misiones no son muy aburridas, se pueden inclusive reiniciar. Entonces vamos a ver, ahorita tenemos la misión de que hay que utilizar a un personaje común varias veces. Y aquí como pueden ver, este personaje es nivel 7. Hay que juntar un montón de sus fichas para poder subirlo de nivel. Por ahora no tengo a nadie. En unos 8 minutos se desbloqueará una de las misiones y veremos qué tipo de misión nos da. Bueno, vamos a empezar con esta misión. Vamos a ver qué tal nos va en esta corrida. Y a ver mientras disfrutamos un poco de la playita. Muy interesante. Bueno, aquí como pueden ver, yo soy nivel 8. No he pagado un céntimo. Tenemos a otros tipos de niveles que son más bajos. Lo cual esto me va a empezar a dar una ventaja en el inicio de la carrera. Y aquí vamos. Vamos a correr con... Que desgraciado. Es que me veo con estas gafas, yo creo que no sé. Es que me veo con estas gafas de sol. Y como ven, la verdad es que... Es que... Es que me veo con estas gafas de sol. Como ven, la verdad es que... si importa demasiado importa demasiado el nivel de la habilidad del jugador para poder llegar en un buen lugar como se han visto yo soy bastante malo y por ahora no me sorprende que haya perdido tantos puntos aunque tuve de 100 anillos realmente no agarre todos los turbos donde los debí de haber tomado entonces es realmente sin enfermar aquí el problema es que como ven hay que ver estos anuncios después de cada carrera al menos te dan un poco de premios hay que volver a otro anuncio son 30 segundos en caso de que uno quiera tener mejor puntaje vamos a jugar una vez más también lo veía la otra cosa importante es que todas estas personas que están jugando están jugando en línea aquí tenemos un nivel 10 que tiene muy bajo score con un personaje bastante raro como ven ese personaje va bastante rápido por lo cual hay que tener un espacio de ver que tiene un lugar y de ver que tiene la otra cosa el algo y del otro el otro el otro el otro el otro el otro el otro Aquí mi ventaja es que yo tengo a Sonic y Sonic es uno de los más rápidos, entonces seguramente no hay nada, no hay nada perfecta, sí debe de ser. Aquí uno de los personajes al parecer no entra en la carrera, es el objetivo. Funciona mucho cuando uno se desconecta. Ahí me tocaría ver ese comercial para poder recibir el puntaje. Como no queremos ver comerciales no lo vamos a ver. Faltan un poco para las misiones. Y también un poco caro para desbloquear todos estos. Nos van dando también puntos como pueden ver aquí en la esquina superior derecha. Pero realmente no puedo verlo. Vamos a ver otra vez los personajes que tenemos. Aquí estaba corriendo alguien con caos, que me parece que es este. Miguel también tiene una velocidad de 10 con muy baja aceleración, pero mucha fuerza. Uno de mis personajes favoritos es ella, Rogue. Estábamos corriendo con Sonic. Aquí tenemos 10 de la aceleración. No, 10 de velocidad, 5 de aceleración y la fuerza bastante. Bueno, esto es mi reseña de Sonic Heroes. Se llama así Sonic Forces. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.